Pesa. Entiéndelo. Cuando ya tú estás claro que todo lo que tienes ahora, bueno o malo, puede cambiar, pues especialmente si tienes bueno y te va a cambiar para mal o por lo menos para peor que como estás ahorita, porque tienes una vida muy buena. Ya cuando lo enfrentes, estás muy claro que iba a suceder y por lo tanto tienes las herramientas, las armas para enfrentarlo y volver a subir. La vida es así, es una curva. ¿Dónde está el secreto de la gente que aprende, la gente que hace todo este desarrollo personal y crecimiento espiritual? A veces pasamos por la vida tapándonos los oídos ante cosas que debemos saber y no queremos hacerlo porque pueden causarnos dolor. Pero en el momento que permitimos o nos permitimos conocer estas verdades, estas realidades de la vida, estas certezas de que así funcionan las cosas en la vida, nos va a liberar muchísimo. ¿Por qué? Porque nos va a permitir aceptar muchas cosas, lo cual nos va a permitir también relacionarnos mejor con los demás, nos va a permitir sentirnos mejor con nosotros mismos, nos va a permitir entender más el proceso de la vida y por lo tanto nos va a permitir mantenernos siempre en una alta frecuencia vibratoria que nos va a llevar a manejar energías positivas, energías de abundancia, de prosperidad, de dinero, de amor, de salud, etc. Si no aceptamos estas verdades, si no las conocemos, si nos queremos esconder de ellas porque nos causan dolor, ¿qué es lo que va a pasar? Pues sin duda alguna, como consecuencia, cuando estas verdades se nos planten frente a nuestros ojos, nos van a causar mucho dolor, más que el dolor de saberlo, nos va a causar el dolor de que nos pase en la vida sin estar preparado para ello. ¿Tú crees que es importante estar preparado para enfrentar cosas en la vida y tener muy claro lo que puede pasar? ¿Qué verdades debemos conocer sobre la existencia, sobre nuestro ser, sobre nuestro desarrollo, sobre la posibilidad de tener abundancia económica, abundancia en el amor, abundancia en el dinero? ¿Tú crees que es importante? Dime en comentarios si es importante conocerlo de antemano a pesar de que nos pueda doler esa verdad, antes de enfrentarnos a la verdad real que se nos presenta en la vida y nos cause más daño. Dime en comentarios qué opinas tú. ¿Qué es preferible saberlo antes o esperar que te pase? ¿Qué prefieres? Pues estoy seguro que me vas a responder cualquiera de las dos cosas. Yo pienso, mi opinión muy particular es que es preferible saberlo antes. Por eso en este video te voy a hablar de 17. Y 17 verdades que te pueden doler al conocer la respuesta, al conocer la realidad de estos asuntos, de estos pensamientos, de estos criterios, de estas partes selectivas de la vida, pero que al conocerla te vas a preparar muchísimo para recibir mucho mejor la vida. Ya hablé en otro video sobre otras verdades. Estas son diferentes. Así que quédate para que las aprendas también porque son muy necesarias, que las manejes y las puedas entender. 17. Escucha las 17. Las 17 pueden ser cualquiera, se te puede presentar en la vida y arruinarte la vida si antes no estás preparado para ello. Cuando estés preparado, la vas a saber tomar con mucha más tranquilidad y delicadeza y la vas a saber manejar. Número uno. Número uno. Puedes andar el sendero, hacer tus sueños acompañado, pero llegar solo depende de ti. Es tan simple. Además te recomiendo que lo hagas acompañado, te recomiendo que lo hagas con personas que te pueden apoyar, que te van a poner el hombre, etc. Pero llegar solo depende de ti, no depende de más nadie. Por mucho que te tengas al lado personas que te apoyen, si no pones tú la voluntad para llegar a donde quieres llegar, para hacer tus sueños realidad, jamás lo vas a lograr. Puedes tener los mejores maestros a tu alrededor, los mejores mentores, las personas más triunfadoras que tienen los mejores consejos. Pero si tú no tienes la voluntad, el camino no lo vas a terminar de recorrer. Entonces solo depende de ti recorrer ese camino. Número dos. Lo que obtienes en la vida necesariamente no es lo que querías, pero sí es lo que necesitas. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros muchas veces creemos, nos ponemos planes en la vida que no son justamente los que nos van a llevar a la felicidad. Nos van a llevar a la vida deseada. Entonces al ponernos esos planes empezamos a recibir cosas diferentes, empezamos a dudar de la posibilidad de haber logrado lo que queríamos. Pero si lo dejas fluir y dejas que siga ocurriendo, descubrirás que sí vas a estar en el camino correcto. O sea, vas a recibir lo que necesitas y no necesariamente lo que querías. Esto es algo que lo tienes que entender porque mucha gente se frustra y se traumatiza y se queda sin hacer nada en el momento que empieza a pensar que lo que está sucediendo en ese camino, la búsqueda de su sueño, no es lo ideal, no es lo que estaban esperando, porque no lo habían pensado de esa manera. Cuidado, si estás confiando en que te van a guiar en el camino, deja que te guíen y vas a empezar a recibir lo que necesitas y no necesariamente lo que quieres. Pueden coincidir que lo que quieres y lo que necesitas sea lo mismo también, pero en muchos momentos vas a descubrir que no necesariamente lo que querías es lo que vas a obtener. Ok. Perfecto. Número tres. El mundo es de los osados, no es de los cómodos. Si tú eres una persona que te gusta la comodidad, lo que se llaman las falsas zonas de confort, pues quédate allí, pero nunca vas a lograr nada en la vida. El que es osado logra las cosas en la vida. El que es capaz de dar el paso adelante, a pesar de lo que vaya a dejar y de todo lo cómodo y maravilloso que pueda dejar en su vida. Esa es la persona que se va a sentir feliz y va a llegar muy lejos. Te lo puedo decir en cosas muy cotidianas, en cosas muy simples. Una separación de una pareja. Solo el osado, quien se atreve a hacer la separación, es el que va a lograr tener felicidad y paz en su vida. Quien decide quedarse en la comodidad, porque prefiere quedarse allí por la razón que sea, si es hombre o es mujer, por las razones económicas, por la razón que sea. Pues simplemente va a ser infeliz y no va a tener paz. Entonces, el mundo, yo te doy un ejemplo como ese, igual como un negocio, igual como hacer dinero, igual como estudiar, igual lo que sea. Dedicarte a lo que te gusta, lo que sea. Lograr tus sueños y sentirte bien con la vida va a depender siempre de que seas osado. Si te gusta más la comodidad que tienes ahorita y dices, no voy a lograr mi sueño, pues prefiero estar aquí echado en la cama. Y eso me obliga a no descansar todo este fin de semana. Quédate allí, no hay ningún problema, pero eso no te va a llevar a tus sueños. Número cuatro. Preocuparse por la opinión de los demás es propio de las personas que no tienen felicidad en su vida. Así que entiende que si te estás preocupando por lo que pasa en la boca de los demás sobre ti, sobre el cuento que tienen los demás sobre tu vida, sobre el chisme que tienen los demás sobre tu vida, es que eres muy infeliz. Sí, tienes una vida infeliz, porque el que es feliz no se preocupa ya de eso. El que es feliz es feliz, por lo tanto le da muy poca importancia a lo que los demás digan. ¿Para qué? ¿Para qué voy a pensar en lo que los demás digan? ¿Para qué me voy a preocupar? Puedes ir a ver este video que te puede enseñar cómo dejar de preocuparte por lo que digan los demás, por lo que piensan los demás de ti, por el juicio que puedan tener los demás de ti. Y de esa manera te vas a ayudar muchísimo a empezar a ser feliz, porque cuando eres capaz de desprenderte de ese lastre, de ese miedo de lo que los demás digan, pues obviamente tu felicidad empieza a surgir. Seguimos. La número cinco. No pierdas tus energías concentrándolas en cosas poco importantes. Mira, todo es energía, todos somos energía. Tenemos que mantener las energías en alta vibración. Si empezamos a concentrar nuestras energías en cosas que tienen poco importancia en la vida, pues indudablemente nos vamos a mantener desconectados. Eso lo debemos entender desde ya. No concentres nunca tu energía en cosas poco importantes, en discusiones estériles, en hacer cosas que no tienen ningún valor para tu vida, perder el tiempo viendo ciertas cuestiones en la televisión o internet. Esa energía que estás perdiendo allí puede ser muy útil para ti, si la dedicas a cosas más importantes que te permitan vivir tu sueño y vivir tu vida. Por lo tanto, no gastes energía en cosas poco importantes. Seguimos. La número seis. Antes de las seis me gustaría saber si ya eres parte de esta comunidad de amigos y amigas prósperas. ¿No? Aún no eres parte. ¿Y por qué? Porque tú quieres cambiar tu vida, quieres llevar tu vida a otro nivel, quieres aprender sobre ti, tu autoconocimiento, que es el primer paso. Aprender cómo relacionarte con los demás para también conectarte en altas vibraciones y además aprender cómo atraer a tu vida abundancia, prosperidad en dinero, salud y amor. Pues si quieres eso, tienes que formar parte de esta comunidad porque muchas personas están diciendo en comentarios que están empezando a hacer transformaciones importantes en su vida. ¿Cómo? Suscríbete, clica en la campanita, en la palabrita a todos y ya eres miembro de esta comunidad. Te esperamos. Somos más de 570 mil amigos prósperos en esta comunidad y seguimos creciendo enormemente semana tras semana. Quédate con nosotros. Seguimos. Número seis. No olvides que el pasado ya no tiene cambio, pero sí puedes aprovechar o arruinar el presente. Esto último si solo te enfocas en la incertidumbre del mañana. Olvídate del pasado. Lo que pasó ya pasó y eso no tiene vuelta atrás. Te cause lo que te cause hoy por hoy, olvídalo de una vez. ¿Ok? Porque no va a haber cambio. Eso no va a cambiar. ¿Ves? Haya sido bueno o haya sido malo, ya fue. ¿Ok? Ahora, lo malo es que tienes que entender que ahora si te concentras en el futuro, empiezas a arruinar el único momento que tú vives, que es el presente. Tú vives hoy, tú vives el presente, tú vives en este momento y lo vas a arruinar, lo vas a acabar, lo vas a destrozar, preocupándote por el pasado. ¿Por qué? Porque la emoción que más vas a manifestar y una de las más destructivas que hay de las emociones negativas es la ansiedad. Y por estar ansioso por lo que pueda ocurrir, vas a dejar de vivir hoy. Y dejar de vivir hoy es una estupidez. ¿Y por qué es una estupidez? Porque tú no sabes si va a ocurrir nada. Pero no solo no sabes si va a ocurrir lo que tú estás pensando que va a ocurrir, que ya tú sabes y seguro tienes referencia. Si no me lo dices en comentarios, ¿cuántas veces has pensado que te van a pasar cosas y nunca han pasado? Dime en un comentario y vas a descubrir que la mayoría de las veces. Pero no solo que no va a ocurrir, sino también que tú no sabes si vas a estar vivo para que pase. Entonces, disfrútalo hoy. Disfruta este momento. No sigas arruinando tu vida. La número siete es, las decisiones de los demás no crean tu vida. Tus decisiones sí. ¿Qué quiero decir con esto? Debemos que dejar de echar la culpa de nuestra vida a las circunstancias, a los momentos, al vecino, a la familia. Lo que hayan decidido el gobierno, el presidente, la economía, el mundo. Lo que decide el mundo no crea nuestra realidad. Lo que decidamos nosotros sí. Si decidimos creer que eso es lo que nos está creando nuestra realidad, pues sin duda alguna nos la va a crear y va a ser tan negativa como la visión que tengamos. Tú me dirás, pero eso suena a tontería. No, suena a verdad. En todos los países del mundo hay gente que progresa y gente que avanza y que empieza a vivir sus sueños y empieza a buscar la manera de vivirlos. ¿Por qué? Porque entienden que su vida depende de ellos, depende de sí mismo. Ni siquiera voy a preguntar que me digan en comentarios porque hay gente que totalmente se reina. Me va a decir que sí, es que por culpa del presidente tal, por culpa... Tu vida depende de ti. Si quieres dime en comentarios lo que tú deseas, pues es tu libertad, pues es tu canal y es tu comunidad de amigos y amigas prósperas. Pero no me opines si antes razonar esa parte. Tu vida depende de ti, no depende de las decisiones de los demás. Los demás pueden decidir lo que sea, pero tu decisión es la que le va a dar realidad a tu vida. Y si no me crees, empieza a buscar hacia atrás en tu vida. Empieza a buscar y verás que lo que estás viviendo hoy tiene que ver con decisiones que tomaste en algún momento. ¿Vale? Número 8. A un lado a lo anterior. No te quejes de dónde te encuentras ahora. Porque al final tú lo provocaste. Así que deja de quejarte. Lo que puedes hacer ahora es buscar cómo avanzar para mejor. Eso sí es lo que tienes que hacer. Pero no quejarte. No quejarte del momento que estás viviendo. Tienes problemas económicos. Tienes problemas de salud. Tienes problemas de amor. ¿Vale? Tú lo provocaste. Tú lo hiciste que eso estuviese pasando en tu vida. Aunque te duela escucharlo, es la verdad. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Empezar a buscar el camino para cambiarlo y empezar a tener verdaderamente nuevamente un amor o tener facilidades económicas, tener dinerillo o mejorar tu salud. Simple y llanamente eso, ¿no? Todo lo que vives ahora tú lo provocaste. Por lo tanto, no te quejes de lo que tienes. Enfócate en lo que puedes lograr y empieza a buscar la manera de lograrlo. Seguimos con la número 9. Recuerda que este libro te lo regalo. Es totalmente tuyo. Te lo puedes descargar gratis buscando un enlace que hay en la descripción de este video o en el primer comentario. Clickeas allí, te va a abrir una web y ahí vas a saber cómo te lo descargas gratis. Recuerda que vamos a hablar de 17. Estamos en la número 9. La número 9 es lo siguiente. Entiende que la vida va cambiando. Esto te permitirá ser más libre. Y esto es importantísimo. Además, nosotros creemos que la vida siempre nos va a ser igual. Y si nos está yendo muy bien, pensamos que siempre nos va a ir muy bien. Puedes provocar que mayormente te vaya bien porque todo depende de la conexión que tú tengas con la vibración de alta frecuencia. Y si te está yendo muy mal, puedes provocar que te vaya bien. Pero la vida es cambiante. Te puedes seguir yendo muy bien, pero puedes tener altibajo. Un momento que te bajas un poco de donde estabas. Un momento que estás muy por encima de donde te encuentras ahora. Ahora, cuando entiendes eso, que la vida varía, que las cosas en la vida son variantes, te vas a sentir mucho mejor con la vida y no te va a agarrar de sorpresa. Entiéndelo. Cuando ya tú estás claro que todo lo que tienes ahora, bueno o malo, puede cambiar, pues especialmente si tienes bueno y te va a cambiar para malo o por lo menos para peor que como estás ahorita, porque tienes una vida muy buena. Ya cuando lo enfrentes, estás muy claro que iba a suceder y por lo tanto tienes las herramientas, las armas para enfrentarlo y volver a subir. La vida es así, es una curva. ¿Y dónde está el secreto de la gente que aprende, la gente que hace todo este desarrollo personal y crecimiento espiritual? Que cuando la curva empieza a bajar, suben mucho más rápido que la mayoría de las personas. Mientras que el que no está preparado, simplemente llega hasta el fondo para empezar a subir de nuevo. Y obviamente hay un periodo de tiempo en todo eso que se va perdiendo la vida. Es así de sencillo. Entonces, cuando aprendes todas estas herramientas y empiezas a autoconocerte, a relacionarte bien con los demás, a tener técnicas y métodos para traer tu vida a lo deseado en cualquiera de las áreas importantes de la vida, es decir, lo que se te enseña en esta comunidad de amigos y amigas próspera, pues entonces en ese momento es que vas a empezar a dominar la curva y no vas a dejar nunca caer. No te vas a permitir caerte en el pozo porque vas a empujarte para arriba de nuevo porque tienes las herramientas. Siguiente. Otra cosa importante que tienes que entender porque es algo que paraliza a la gente es que no eres perfecto. Entiéndelo de una vez. Eres un ser imperfecto, totalmente imperfecto. Y eso es normal, está bien. No hay nadie perfecto. Es más, no hay nada perfecto. A todo le vas a conseguir una imperfección. Puedes pensar que todo fue creado de esa manera, por lo que tú quieras, por las fuerzas energéticas del universo del cual formamos parte, o por un dios y es lo que tú crees, etcétera. Lo que quieras creer. Nada fue creado con perfección. Siempre hay algo que lo hace imperfecto, pero ese es el secreto de la perfección. Ese es el secreto de que todo funcione. De repente, si todo fuera maravillosamente perfecto, incluyéndote, tu vida sería lo más aburrida del mundo. Fíjate que sucede mucho en los países que teóricamente son perfectos, no lo son. ¿Y por qué no lo son? Entre otras cosas, porque las personas se aburren muchísimo. Inclusive hay alto índice de aquello que tú sabes quitarse, ¿ok? Atentar contra ellos. ¿Por qué? Porque se aburren. Está la perfección, que eso ya lo hace imperfecto, por ejemplo. Pero además hay otras imperfecciones. Entonces entiende una vez, nada es perfecto, tú no eres perfecto. Dime en comentarios si tú tienes claro que eres imperfecto y te aceptas con tus imperfecciones, porque si haces eso, ya estás dando un gran paso para conectarte con las mayores energías de prosperidad y abundancia. Siguiente. La número 11. Mira, soñar sueña cualquiera. Tú puedes tener sueños, pero solo lo vas a hacer posible cuando decidas hacer algo por ellos. Si no, se van a quedar en eso, en sueños. Y tú sabes cuántas personas llegan a ser personas de la tercera edad e incluso a morir simplemente con sueños que nunca cumplieron y arrepintiéndose de no haberlo hecho. así que bueno, es bonito tener sueños, no hay ningún problema. Ese es el arranque, el paso inicial para lograr tu vida que deseas. Pero nunca lo vas a realizar si te quedas ahí sentadote viendo la televisión. Nunca va a pasar nada. Entonces toma en cuenta esto, es muy importante que tengas presente este punto. Sueños está muy bien, pero nada va a pasar si no haces nada. ¿Ok? No sigas creyendo en mentiras que haces por allí. Algo tienes que hacer para lograrlo. Seguimos. La número 12. Son 17, ya vamos a terminar, pero es importante que aprendas todo esto y estoy seguro que ya te has dado cuenta. El camino hacia donde tienes tú que dirigirte, ese sendero hacia el logro de tus sueños, el logro del éxito de tus objetivos y tus metas. Solo lo conoces tú. Tú solo puedes saber dónde tienes tu felicidad y dónde tienes tu éxito. La felicidad y el éxito son cosas muy particulares, son muy de cada individuo. Cada individuo es feliz o se siente exitoso de diferentes maneras. Por lo tanto, eso solo lo sabes tú. No te dejes llevar por las supuestas imágenes o conceptos que hay de felicidad o de éxito. No necesariamente lo que hace feliz a otro o exitoso a otro te va a hacer feliz o exitoso a ti. Puede ser que sí, pero no necesariamente. Entonces tú eres la única persona que puedes definir el camino y hasta dónde debes llegar para tener felicidad y tener éxito. Esa es una verdad que debes entender una vez y dejarte de caer a mentiras por lo que ves en revistas, en las redes sociales, en la televisión, en el cine. ¿Que eso te haga feliz? Podría ser. Pero si tú tienes claro que esa es tu felicidad. Si no tienes claro que esa es tu felicidad, tu éxito, ese no es el camino y el camino solo lo puedes conocer tú porque es tu vida, eres tú. Eres tu ser, eres tu esencia. Por lo tanto, tú eres la única persona que puede tener esa conexión. Siguiente. Este es relacionado con el anterior porque la gente confunde sueños con querer. Entonces, querer también quiere todo el mundo. Yo quiero tener una mansión. Yo no la quiero, pero, por ejemplo, yo quiero tener una mansión. Bueno, vale, perfecto. Pero nunca la tendrás si no haces nada para tenerla. es muy importante el movimiento, moverte, mueve ese cuerpo, ¿ok? Muévete para lograr y mueve esto, especialmente mueve acá, mueve ese cerebro, ponlo a funcionar porque querer no hace diferencia. Como dicen por ahí, el camino al cielo está empedrado de buenos deseos, ¿no? O sea, querer, puedes querer, pero si no haces nada por lo que quieres, nada vas a ver. Entonces, yo quise hacer esta diferenciación porque soñar es una cosa y querer es otra. No lo que sueño necesariamente lo quiero, lo que quiero no necesariamente lo sueño. No sé si me entiendes, pero hay una diferenciación allí. Está sutil, pero ahí la hay. Entonces, querer, cualquiera quiere. Poder, solo aquel que hace. Más nadie va a poder. ¿Ok? Entonces, ya entiéndelo una vez. Solo podrás obtener lo que quieres si haces algo para obtenerlo. Siguiente, mira, si no haces esfuerzo por lo que quieres obtener en tu vida, nunca lo vas a valorar. Por eso el problema de las loterías, ¿no? Y por eso lo que se conoce en el mundo de la sociología como la maldición de las loterías. Las personas que reciben mucho dinero por la lotería y ahí va a salir siempre alguien en el comentario a decir que no es así porque, claro, quiere excusar que juega la lotería. Entonces, la mejor manera es de mentirse a sí mismo y no aceptar esta verdad. Como reciben un dinero que no les costó ningún esfuerzo, probablemente ganarse los reales para pagarlo, pero ese fue su mayor esfuerzo y no lo van a sentir como un esfuerzo. No saben valorar el dinero y van a terminar fracasando en la vida. Van a perder todo el dinero y eso está demostrado. Más del 98% de las personas que ganan grandes premios en la lotería lo pierden a más tardar en cinco años y también destruyen su vida. Se pelean con las familias, se rompen los matrimonios, etc. Se pelean con los hijos, con los amigos, con todo el mundo. ¿Por qué? Porque no saben valorar. ¿Quién recibe las cosas porque se esforzó para recibir? Y esforzó no significa trabajar como un burro, ya lo he dicho en otros videos, trabajar como un burro no te va a dar nada. Esforzar significa organizarte, ponerle seriedad, disciplina, perseverancia, eso es esforzarte. Vas a valorar mucho más lo que te llega y por lo tanto cuando empiezas a tener mucho lo vas a mantener en el transcurso del tiempo. No vas a tener crisis económica cuando empiezas a tener mucho dinero porque vas a saber valorar el dinero que estás recibiendo y no lo vas a votar, por ejemplo. ¿Ok? Entonces es un punto importante. Vamos para los últimos para terminar esto. Seguro estás aprendiendo mucho. Dime en comentarios que si estás aprendiendo o no estás aprendiendo con esto. Seguimos entonces. El número 15. No siempre lo correcto es lo que hacemos normalmente bien. Es una verdad que debemos aceptar. Lo que sabemos hacer bien no necesariamente es lo correcto, no es lo que verdaderamente tenemos que hacer. A veces creemos o muchas veces o mayormente creemos que aquellas cosas que hacemos bien son las cosas correctas y no. Probablemente las cosas correctas son otras que ni siquiera sabemos hacerlas. ¿Correctas para qué? Para lo que significa nuestra vida soñada para lograr lo que deseamos. ¿Entendiste eso? ¿Verdad? Es un poquito a veces difícil de manejar pero si te lo piensas lo vas a entender rápidamente. La número 16 y la número 17. Debes de tener muy presente la número 16 que las personas que están a tu entorno las personas que te rodean van a poder hundirte o van a poder levantarte. Y eso lo tienes que tener claro para que no te lleves a decepciones en la vida. El que está a tu alrededor puede acabar y destruir tu vida y mantenerte en el foso o puede ser que siempre te esté dando la mano y te esté empujando inclusive agarrándote por las posaderes y empujándote hacia arriba para que vayas levantándote y superes ese muro de obstáculos etc. Lo tienes que tener claro. ¿Tú lo tienes claro? Dime en comentarios si lo tienes claro. ¿Tienes claro que pueden haber personas a tu alrededor que te hunden y pueden haber personas que te ayuden? Porque si tienes eso claro nunca te vas a decepcionar. Cuando una persona en vez de ayudarte trata de destruirte vas a entender que eso es normal. Eso sucede en la vida es una verdad que hay que manejar. Claro, en la medida que tú vas creciendo en tu desarrollo personal y en tu crecimiento espiritual esas personas empiezan a alejarse de tu vida porque tu vibración está en una alta frecuencia y les golpea muchísimo y no soportan estar a tu lado y se van a alejar y bueno, maravilloso pero entender que eso es una normalidad en la vida. Todo el que te rodea no te va a apoyar siempre. El que te rodea puede algún día pisarte. no necesariamente no necesariamente es maldad no necesariamente lo hace porque es una persona dañina sino que simplemente pasa. ¿Ok? Y la última la número 17 es la honestidad es muy importante y ¿qué va a pasar con la honestidad? Que te va a hacer una persona que vas a tener muy pocos amigos porque ser honesto pasa factura pero si eres honesto vas a estar muy bien contigo mismo y vas a tener los amigos que mereces tener y que necesitas tener si son dos son dos pero van a ser excelentes y maravillosos amigos tuyos entonces ¿para qué quieres tener 100 amigos no siendo honesto? Busca ser honesto y vas a tener muchos amigos pero muchos amigos buenos ¿y cuánto es mucho? 3, 4 eso es mucho amigos porque es suficiente si eres honesto vas a tener cuatro amigos incuestionables amigos súper solidarios entonces no dejes de ser honesto sé honesto aunque tengas a veces que decir cosas que puedan ser un poco duras y por eso vas a perder los amigos pero es mejor que esa gente se aleje a tener al lado de ti que te puedan causar problemas 17 verdades probablemente alguna te pegó alguna te dolió quizás todavía después de escucharlas no las quieres aceptar bueno si es tu vida ya dije una de las verdades que tu vida es lo que tú decidas no lo que decían los demás no las quieres aceptar pues sigue viviendo tu vida pero tampoco pidas peras al olmo el olmo no da peras simplemente no vas a lograr lo que quieras escribe en comentarios estoy muy claro de la vida y de su verdad estoy muy claro de la vida y de su verdad otra forma de entenderlo y como amigo próspero o amiga próspera lo vas a escribir en el comentario para decírselo a la comunidad que tú lo entendiste para mandar ese decreto al universo para decirle al universo que ya lo entendiste y que ahora en adelante lo vas a usar a tu favor solo escribe eso que te dije en comentarios apenas eso escribe en comentarios si te gustan este tipo de contenido recuerda que me puedes dar un dedito arriba un me gusta tú me gusta es la forma que yo tengo estadísticamente para medir qué tema está gustando no está gustando y repetir los temas que gustan para seguir ayudando a la gente a cambiar su vida para seguir ayudándote a ti a lograr tus sueños comparte este video compártelo por las redes sociales estoy seguro que tienes muy buenos amigos muy buenos familiares que quieres mucho que amas le puedes enviar este video por whatsapp para que vayan descubriendo estas verdades y sus vidas empiecen a mejorar y se preparen para situaciones en la vida que van a ser probablemente muy reales pero que no los agarra de sorpresa porque ya vienen preparados y con las herramientas para superarlas ok comparte whatsapp y redes sociales recuerda que este libro te los regalos totalmente tuyos descargátelo gratis búsquenle enlace en la descripción de este video en el primer comentario búscame en instagram como arroba hgcibelecoach en twitter como hgcibele en tiktok como hgcibele y en facebook como hgcibele.escriptor por todas esas redes me puedes buscar que tienes mucha más información para tu crecimiento espiritual y tu desarrollo personal amigo próspero amiga próspera verdades que aunque duelen hay que aprender a aceptarlas y saber que así funciona el mundo algunas podemos disminuirla por cuando vamos creciendo hacemos que nuestras energías vayan también creciendo y algunas cosas van a minimizarse en nuestra existencia pero son verdades que están allí atención un abrazo de prosperidad es importante que sepas que este es un momento que puedes aprovechar para suscribirte al canal aquí a tu izquierda allí donde está el circulito donde aparece mi cara puedes pinchar clickear allí y te vas a suscribir al canal de igual manera aquí abajo puedes conseguir las mejores herramientas para tu desarrollo personal y aquí a tu derecha pues están los videos que puedes seguir viendo para seguir aprendiendo mucho más y cambiar tu vida ¡Gracias!